¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, pues cante de acompañamiento al baile por Sergio Gómez, El Colorado. Esto se tiene ya en previsiones para el próximo fin de semana, el domingo concretamente. La guitarra de forma autodidacta por José Fervín Fernández, también el propio fin de semana que viene. Y fue en Santa La Moneta, muy especial, fin de semana para La Mujer en el Cante. Laboratorio coreográfico, en este caso de Flamenco Urbano, que presenta La Moneta, como digo, ya también comenzando el próximo lunes de la semana que viene. Bueno, muestra al público de ese laboratorio. Laboratorio, como digo bien, un flamenco urbano que hace acto de presencia en esta privavera que se nos escapa de las manos. Bueno, estamos hablando del Centro La Merced, como de costumbre desde nuestra capital, con deseos de que ustedes, si quieren, puedan aprovechar y estar presentes en cada actividad que se hace. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un saludo desde Jaleo, que nos vamos con la música a cualquier parte del mundo. Pero eso sí, de fondo siempre que sea el flamenco protagonista. Le saludamos en este espacio, como saben, desde Onda Cádiz, donde las referencias queremos que sea íntegramente, exclusivamente en el mundo del flamenco. Hoy de nuevo, con un compromiso, el de las peñas, acercarnos a las peñas flamencas de Cádiz. Y hoy nos vamos a salir un poquito, pero no demasiado, el pie del plato, en este caso el pie de la capital, hacia Puerto Real, muy cerquita de aquí. Y cuando hablamos de Puerto Real nos acordamos de un cantador inolvidable y que precisamente por ello se llama también la peña, ese nombre, Canalejas de Puerto Real, una peña flamenca que hoy además en nuestro programa tiene, yo diría que la mejor distinción, la mejor representación para poder hablar de la peña, de las actividades, de quienes conforman la peña y de todo lo que hace la peña en pro de ese flamenco. Así que enfocamos a nuestro querido invitado, el primero hoy del día, que es nuestro amigo Andrés Bernal. Presidente, ¿qué tal, cómo está? Muy bien, buenas tardes. Bueno, no sé, muy bien. Hemos querido tener en cuenta a una peña que lleva ya cuánto tiempo trabajando. 47 años. Y de aquellos 47 años, no de todos consecutivamente, pero que de sus principios seguramente que tendrás recuerdos porque creo que estuvo por allí. Claro, fue de los que estaba al principio en el lío de montar un grupo de amigos, de montar una entidad flamenca y ya aparecimos. El 11 de marzo de 1977 conseguimos organizar los papeles, los estatutos, toda la documentación, llevarla entonces al gobierno civil y empezar a funcionar como peña. Con un local, un pequeñito al principio, pero hemos ido dando bandazos hasta la actualidad. Andrés, en aquellos años una peña flamenca, no sé si era fácil o más difícil que ahora, eran otros tiempos. Eran otros tiempos y además fuimos pioneros porque en la provincia de Cádiz habían 5 o 6 peñas. Entonces, nos guiamos mucho de los amigos de Jerez, que bueno, que íbamos a sus actividades, algunos de ellos, hasta que organizamos toda la documentación. Bueno, buscamos un local y empezamos a realizar espectáculos en la peña. Me acuerdo que en esa época primera venía el mono de Jerez, muchas veces, Naranjito de Triana, los amigos de Paterna, el niño de la cava, Rufino, el perro, más tarde el hijo del perro. Cachorro. Cachorro. En Siglana venía Cojo Ramito, un buen aficionado. Salvador Periañi, que tenía una peña en Conil después, con eso se llama la guitarra poética. Es una serie de aficionados del entorno que hacía que le daban actividad a la peña flamenca y funcionó bastante bien. Y luego, pues, nos inventamos en el mismo año 77, en el verano, final de verano, nos inventamos un concurso, que es el concurso de cante por Liviana. Y desde entonces hasta ahora, pues, no paramos de hacerlo. Este año, si Dios quiere, que ya ha empezado de todas formas, estamos en el concurso número 41. Ahí hubo un paréntesis de seis años con motivo de los problemas económicos, los problemas de las crisis económicas que hubo en los años 90. Entonces, tuvo la peña como seis veces, seis años sin curso. Parada, claro. Y tenemos, pues, 41 en vez de 47, que es la historia de la peña. ¿Y se le suman a los dos del COVID? No, no, en el COVID funcionamos bien. Ah, bien. En el COVID hicimos, nos inventamos una historia para sacar el concurso de la peña y nos fuimos a los barrios de Puerto Real. Y quedó precioso. El mundo colaboró en el alutamiento, con las instalaciones de escenarios portátiles. Hicimos uno en el río, otro lo hicimos en las quintas de vivienda. No era traer a la gente a la propia peña, sino en el exterior. Es llevar a la peña a las plazas. La calle, claro. Y estuvo bastante bien. Y la final, pues, también la hicimos al aire libre. Con lo cual, siempre con poco público, respetado todas las normas, el aire libre siempre era mejor. Se pudo hacer entonces. Con sus mascarillas y sus cosas. Y se pudo hacer. Nosotros en los años de pandemia hicimos concurso. Bueno, estamos hablando de la 41ª edición. Han pasado ya más de 40 años que vienen celebrando ese concurso. Vamos a hablar precisamente porque la pasada semana es cuando se dio el pistoletazo de salida. Exactamente. Arrancamos, como siempre, con un pregón. Solemos llamar a la autoridad del flamenco, flamencólogos, que hablen de la historia del flamenco. Engarzada, la aliviana dentro de esa historia. Y luego la historia del concurso, que de cada año, pues, que hace uno más, pues, tiene un poquito más de historia. Y este año, concretamente, ahí están las imágenes. El ilustre don Guillermo Boto, un flamencólogo que ahí se conoce muy bien. Está todos los fines de semana yendo a la peña de Juan Villar, al concurso Soleá. Pero Soleá también. Esta vez, pues, se vino con nosotros. E hizo un pregón precioso, un flamenquísimo, con muchísimos datos que desconocíamos algunos. Mira que llevamos tiempo. Bueno, empezó a engarzar la historia de la aliviana, antigua, de la tonada. Antes de entrar a emparentar con la serrana, habló de cantadores históricos importantes. Habló del fillo, habló del planeta. Un pregón magnífico. Y luego, pues, ya tras el pregón, hicimos la primera admiratoria. Ahí está también el amigo Juan Antonio Polanco, que ha sido pregonero dos veces con nosotros. Y fue el que vino a presentar al pregonero este año. Si flamenco fue el pregón, flamenco fue el que presentó al pregonero, claro. Así que todo quedó dentro del flamenco más puro que se pueda ver y oír. Eso fue la pasada semana. Eso fue la pasada semana, exactamente. Oye, Andrés, vamos a relacionar. Liviana, ¿por qué ese palo, concretamente? Bueno, el origen de Buscarse Palo tiene que ver que los dirigentes de ese primer año querían realizar un concurso en el Gran Aborto Raleño de Flamenco, semejante al que hacía y que está haciendo todavía en la Peña Flamenca, bueno, no, el aluntamiento de Paterna con el concurso de Petenera. Entonces, hablaron con periodistas del Diego del Flamenco, como Bebe Benítez de Jerez. Otra vez también hablaron con Jesús del Río, el difunto del sur del río, de Tratos de la Gran Sede en Cádiz. Y entonces empezaron a hablar de un posible concurso. Y a alguien se le ocurrió, de buena manera, pues, rescatar un cante que estaba prácticamente olvidado, desconocido completamente. Que era el cante por Liviana. Tenemos la suerte de que un grupo de aficionados, y estaban en la directiva, paraban en un bar que había en Puerto Real, frente a la estación, que era la primera. Ahí se reunían una serie de personas muy entendidas en flamenco, escuchaban cante, y uno de ellos, en la gramola que existía allí, pues, solía poner un cante por Liviana histórico de Pepe de la Matrona. Y entonces, camino, camino de Acebuche, van distintas letras de las primitivas livianas, que es un cante, ya digo, extraño para los puertos, porque es un cante, evidentemente, de la sierra, ¿no? Y entonces, el tal de allí, el del Bá, que era muy conocido por todo el mundo, el Muflameco Lugó, decía que tenía sentido Puerto Real con este cante. Se ligara a Pablo. Porque, claro, porque este cante, que es arriero, en la tosonía entrae esta gente que viene por los campos, llevando como los recoveros, y venían muchas veces a Cádiz, porque Puerto Real, en ese momento, todavía no existía, antes de llegar al puente, hablábamos del siglo XVIII, siglo XIX, cuando la gente de la llanura, la gente de la sierra, la gente venían a Puerto Real, para ir a Cádiz, a cuestión de médico, a cuestión de negocio, pasaban por la estación, pasaban por Puerto Real, no hay otra manera. Y entonces, al pasar por allí, paraban en ese bar y en esa posa que hay al lado. Y claro, a las noches largas de esta primavera nuestra, eterna, pues los cantes, las charlas, y podían venir esos arrieros y traer esos cantes y cantar esas livianas, esas letras de esas ranas, que se mezclan livianas con las serranas. Entonces, era un motivo suficiente para que Puerto Real diera, bueno, pues bauticemos este cante. A veces decían cante propio de Puerto Real. Bueno, podemos apropiar ya, porque gracias a 41 años de concurso, este cante ya se escucha muchísimo. Con decirte que este año vienen 57 personas a cantar por livianas. 57. Y que los de los 40 anteriormente que hayan ganado, pues prácticamente casi no vuelven. Vuelven que dentro de 10 años vuelve algún ganador, o sea, que a eso le sumamos los ganadores, y los que por otro motivo u otro, pues no pueden venir. Hablamos cerca de 100 personas que hoy en día, entre los flamencos, cantan por livianas. Y no solamente vienen a cante por livianas, sino veo un concurso en otro sitio, donde utilizan la liviana como cante libre. Claro, es un agria saber que este cante ya no está tan perdido. Aunque hay que mantener siempre la alerta, siempre. ¿Ha dicho cante libre? Independientemente del concurso que hace la peña, cuando hay actuaciones flamencas en Puerto Real, ¿se tiende también a tirar por ese cante? Algunos traen, algunos suelen cantar, incluso una liviana, y algunos cantes de canalejas. Y dice, ya que venga la peña de canalejas, y que nos hace una cosita de canalejas, que da bastante guapo. Yo digo cante libre porque el concurso va hermanado en dos estilos distintos. Por un lado está el premio del concurso, que es la liviana, por otro, le damos pie al aficionado, a quien viene a concursar, que también tenga un premio en el cante que desee. En todos los parámetros, el cante por soledad, por cerilla, por liviana, por martinete, por el cante que yo sé, y también tenemos un premio para ese cante, que según el jurado, sea el mejor de todos los que se ha cantado. Estamos hablando de cantes muy especiales. Muy especiales, sí, sí, sí. Menos, no sé, quizás menos promocionados, ¿no? Porque son cantes un poquito más hondos, un cante un poquito más atraídos atrás. Pero las peñas tenemos que hacer esto. Claro, hay que seguir defendiendo. Las peñas tenemos que defender lo puro, lo hondo, lo primitivo. Las peñas no puede venir una persona a cantar, y dedicarse a cantar solamente cantes de ida y vuelta, que lo pueden hacer. Claro. Pero las peñas cantan por cerilla, las peñas cantan por soledad. Las peñas han escuchado los cantes por tonal, cantes por alegría. Porque el hecho de ser un cante festero, alegre, no quiere decir que no tenga la jondura necesaria. El cante por alegría es de los cantes más difíciles de hacer y los más hondos. No tiene poquitad solamente de jondos, es la cigrilla. Y eso gusta, y eso es lo que debemos defender las peñas. Lo que hemos entendido perfectamente. Andrés, vamos a prestar atención a escuchar precisamente. ¿Quién es este cantador? Vamos a ponernos un poquito, que lo veas en pantalla, y nos dices un poquito quiénes son. Tanto a la guitarra como el que canta. Lo hemos visto antes y ahora queremos escucharlo. Vamos a ver qué tal suena. La guitarra es de Javier Batillo. Este año va descansando. Lleva 40 años de crear un niño como tocado oficial. Y el brazo me suena a Manuel Campos. Ahora, ahora, cuando termine la introducción, vamos a ver el cantador. Entonces, se ha llevado 40 años. 40 años. Este año me he descansado un poco. Y está allí para colaborar con nosotros. Pero descansado en el concurso, él trae cantadores a la peña, viene muchas veces a actuar. Sigue moviéndose, claro. Sí. A él le toca mucho a Porborilla, de Puerto Real, que es hijo de un cantador histórico. Y a la presidenta de un lado nuestro, que es Rocío Fantoba, le toca a él muchas veces. Y a Manuel Campos. Manuel Campos. Se ha cantado un cantado de Manilva, aunque vive en Agerciras. Ajá. Pero en el campo es un cantado muy vegetano, de lo más puro. Ahí arrancando la liviana. Fíjense que el tercio que va a hacer a la liviana es el que usa siempre cualquier cantado para entrar en la serrana. Ajá. Dicen que la liviana es un cante de entrada a otro cante. Como el asno liviano sin carga, va delante de los demás borricos que van cargando. Hay un asno que le llaman liviano porque va alivio de carga. Y es el que hace que los demás vengan detrás. La liviana se utiliza mucho en la serrana. Ahí empieza, esta liviana es tona liviana de Antonio Mairena. Tiene varias partes. Tiene la entrada por liviana y luego mete tona y remata por cigrilla de María Borrico. Bajo el silencio, ahí bajo el silencio, bajo el silencio. Bajo el silencio, bajo el silencio, bajo el silencio, bajo el silencio. Bajo el silencio, bajo el silencio, bajo el silencio, bajo el silencio. Bajo el silencio, bajo el silencio. Bajo el silencio, bajo el silencio. Manuel Campo. Es un cantao, ya digo, de Manilva, que ha ganado dos veces el concurso ya. Dos. Lo ganó en el año 2000 y lo vio ganar en el 2020, después de 20 años. Y sigue viniendo. El año pasado fue el segundo premio y el anterior fue el primer premio del Cante de la Ibería. Ganamos unos premios, un cantado muy completo, completísimo. Hay que ver el soniquete, el temple de la serranía gaditana cuando se escucha así. Claro, claro, claro. Es precioso. Los arrieros, ¿cómo se acuerda uno de esas fotografías, de esas estampas, de cuando venían a la ciudad, a la capital en este caso? Con ese burro cargando. Amarraban, llegaban a la posada, amarraban, porque en la posada de Bello, que todavía ahora mismo hay apartamentos ya, o yo lo preguntamiento, se hizo una cosa cultural y hay vecinos en su apartamento, están frente a la estación y todavía quedan los hierros, la argolla donde el burro se amarraba y ellos entraban a la posada. Que si no, además de preguntas que hacen los turistas cuando vienen, ¿y esto para qué sirve? Bueno, nosotros solemos hacer una cosa, hacemos muchos intercambios con otras peñas flamencas. De hecho, el domingo, si Dios quiere, iremos a Correo del Río, a la Peña del Mazaco. Ya vinieron ellos hace un mes. Y cuando vienen, cuando vienen, el sitio de parada del autobús que traen a los peñistas de otra ciudad, es allí, en la quina de la estación. Bajan y les explicamos el tema del bar ese, el tema de esa posada, el tema de cómo entraban por la estación, cuando no había, no estaba doterrada como ahora. Y entonces amarraban los burros allí, y entonces les hablamos de la historia y les hablamos del cante por Liviana, que allí se pudo rescatar por primera vez por aficionado. Y hablamos de hace muchos años. Y esto, y empiezan a preguntar cosas de esas argollas, de los ricos, y cómo conserva la posada esa, conserva. Claro. El patio, conserva la entrada esa, aparte del apartamento ya moderno, pues queda muy bien la cosa, una cultura eminentemente. Andrés, es lo que nos toca a los que estamos aquí ahora, es un poco conservar todo aquello, y si ese sonido a mí me ha sonado, a rieros, a viajar, a borricos, a burros, a caminos, a polvos, a no tanto vehículo como hay ahora, sino tardar un poquito más. Cuando se venía a Cádiz se tardaba un poquito más en llegar, desde luego, ¿no? Pero bueno, es la cultura, y tenemos la obligación de, aparte de defender la cultura, de intentar que la gente... Exponerla. Y llegamos al punto de los jóvenes, por ejemplo, en este sentido. Ya los jóvenes, sí, hay juventud, que está con el flamenco, hablamos de livianas, como un paro también un poquito más apartado. La señora pendiente nuestra sigue siendo los jóvenes. Así en cuanto viene un joven, ahora poco, un joven que se presentó aquí en Sociedad de la Peña, le abrimos los brazos de una manera... Claro. Porque claro, por mucho que uno haya trabajado con los colegios, por mucho que uno llame a jóvenes para que vengan, al final es el que tiene que decidir venir a la peña y venir al flamenco. Tienen que encontrar algo, y no podemos engañarlo, no podemos traerlo a la juventud, aunque sea muy respetuoso con sevillanita, con rumbita. Esto también existe, claro que existe, pero el flamenco primitivo que deben ofender a partir de aquí, a partir de los cantes de Fragua, a partir de la cerilla, de la soledad, esos cantes, la alegría, la pulvería. Y ahí no solamente puede ser fiesta todo, también tiene que tener... Y claro, si entra, tiene que ser sabiendo a dónde entra. Tú no puedes entrar en los engaños porque te los pierdes, eso es lo que pasa, por eso la juventud es difícil, es complicado. No sé que estemos metidos, pues es complicado. Y cuando vemos gente jóvenes que aparecen por allí, pues no, no hay banditas, ¿no? Porque es nuestra expectativa de lo que pretende, pues nosotros estamos pendientes de jóvenes cien por cien. Ahí tenemos una cantadora joven de Bejer, Susana Romero, fue la ganadora del año pasado. No sé si le está tocando Javi o Pablo Heredia en este momento. No, se va a quedar así el plano fijo. Sí, esa niña, ella es pareja del Caracolillo de Cádiz. Sí. Una cantadora buenísima, ha ganado ya el cante por Serrana, ha sido finalista en Paterna dos años seguidos. Ha sido finalista en el concurso grande de Cantejondo de Mairena del Alcor y es nuestra brillante ganadora ahora mismo del concurso de Liana. Hemos dicho cuántos concursantes ya para este año. 57 concursantes. 57 en este año que se inició la pasada semana. Y ella no, ella es ganadora por no haber que repetir. O sea que hay que quedar con el buen sabor del año pasado. Claro, tú le hagas eso a los ganadores, sí, sí. Andrés, ¿y cómo se reparte todo esto? Porque la final se pretende hacer en pleno verano en el mes de agosto. El día 2 de agosto queremos hacer la final. A la final participan tres finalistas de Liviana, cuyos premios son 1.500 euros, diploma y trofeo, 1.000 euros, diploma y trofeo y 500 euros, diploma y trofeo. Y luego hay dos premios más para los cantes libres. Un premio, primero de 1.000 euros, con diploma y trofeo como natural, y un segundo premio de 500 euros, con diploma y trofeo. O sea que son cinco personas las que llegan a la final del concurso, más un cuadro de baile que montemos y un artista invitado importante que estamos negociando con el ayuntamiento y con diputación. Y 57 cantadores, cantadoras y cantadores, ¿cómo se reparten de aquí al 2 de agosto? ¿Cada fin de semana o cómo va esto? Cada fin de semana cantan seis cantadores, seis cantadores cada fin de semana, pues son diez eliminatorias y de ahí el grado tiene que sacar a cinco o tres y dos, que es duro. Porque además hay muchísimo nivel, muchísimo nivel y gente de jóvenes que están llegando, que es lo que decía antes, que eso es lo que defendemos por todos los medios, que haya juventud y que se metan en la cultura de verdad. Bueno, pues de aquí al 2 de agosto se pretende celebrar, como hemos dicho, ya está abierto, no el plazo, ya está el concurso abierto, ya ha habido seis de ellos que han subido. Esta semana vinieron a la primera eliminatoria, tras el pregón, bien, bien, la gente ya va cogiendo... ¿Y la gente, la afluencia, el público? El público, nos tenemos un salón pequeñito y un patio exterior y se llena completamente. Y este fin de semana lo hicimos dentro porque cuando es el pregón lo que hacemos más recogido dentro del local de invierno. Y el tiempo acompañaba, no hacía calor, hacía más infarchito, pero ya esta semana, esta semana nos viene una cantadora de Dinamarca, de gobernar. ¿De Dinamarca, pero de Dinamarca o...? De Dinamarca, de Copenhague, ahora os lo explico. ¿Pero original de allí? Original de allí, viene el mes de mayo, abril-mayo, viene a Jerez, a guardar concretamente al barrio de Guadalcacín, suele venir, y se apuntó el año pasado. Tuvimos un problema, que no fue un familiar de un directivo y no pudimos aplazarlo, y ya, cuando lo aplazamos, ya estaba allá en Copenhague. O sea, ¿ya lo tenía anotado para el año siguiente, que es este año? Explico, hace dos meses me llamó, ahí está, Pepita. ¿Rubia de pelo? No, es más morrita. Ah, no, no, yo qué sé. Más rubio el marido, que se llama Pulné, y toca la guitarra. Ah, y la acompaña el marido también de allí. El marido de la guitarra. No, y lo del pelo lo he dicho un poco por ver esa fotografía. Sí, porque para que eso de... De dónde viene, claro. Sí, sí, sí. Qué curioso, y qué más gente de todas partes, entonces. Viene gente, o sea, bueno, hace unos años venía una cantadora de Canadá, aunque es venezolana, a finca en Canadá. Ya, cuando viene ya no coincide con la época del concurso, entonces está deseando que le coincida y viene a cantar por Liviana. Viene gente, pues, de todas las provincias. Por ejemplo, que tenemos el penúltimo ganador, antes que la que hemos visto antes, es un cantado de Badajoz. Que son solamente de Sevilla, Jerez y de Cádiz, ¿no? Vienen muchísimos cantadores. De Sevilla viene muchísimo, de Alcalá, de Menada del Alcor, de Éxija. Tenemos, de Éxija tenemos varios segundos y terceros premios y un primer premio. El tercer año del concurso, que nos cerraba entonces en los Patios de la Salle, fue una cantadora de Elbrijas. ¿Ven? Y ahora está viniendo el sobrino de ella de Elbrijas a cantar. ¿El sobrino de aquella cantadora? Sí, está viniendo, ha dado segundo premio, tercer premio, y siempre está peleando en el listón de arriba, ¿no? Esa mujer, pues, le hicimos un homenaje el año pasado, después del año 40, le hicimos un homenaje a la primera mujer que ganó el concurso de cante por Liviana. La mujer que hace 60 años vino y cantó a su liviana. ¿Hechó su ratito, vamos? Sí, sí, cantó a su liviana, que cantó por Bolería, porque canta muy bien los cantes de Fernanda Eutrera, su seguidora. Vamos, ella ya no es artista, ya canta un homenaje, una colaboración. Sin embargo, las hijas de esta mujer son artistas, que son Esperanza Soria, las hermanas esas que actuaron en Eurovisión, Al Sol del Sol, creo que se llamaba, pero ni es de esta mujer. Ven ustedes la memoria que puede tener Andrés, Andrés, después de que estuvo desde el principio de la peña, precisamente, ha intentado estar muy presente siempre en cada actividad que se ha hecho, en muchos aspectos, pero sobre todo en el flamenco. Profesor, ya retirado, no sé si, ¿cómo queda bien el decir retirado? Jubilado, jubilado. Jubilado, ¿no? Queda bien, tranquilo, ya no tengo que ir alrededor de alentarme, entonces no pongo apenas despertador, a no ser que tengan que hacer algo con la peña o algún otro familiar, hay despertador, si no hay personas, no existe. Andrés, que el día a día de la peña, imagino que estamos hablando concretamente de puntuales actos como este del concurso de liviana, pero ¿cuál es el día a día? El día a día es flamenco, flamenco, flamenco. Nosotros tenemos todas las tardes abiertas, menos los domingos, todas las tardes, eso no quiere decir que no hagamos actividad los domingos, porque estos domingos tenemos una precisamente. Y entonces, bueno, tenemos una cantenita ahí, y en los socios tenemos actividades de escuela de cante los martes y los jueves, y de baile martes y viernes, y normalmente los espectáculos los hacemos en invierno, de a partir de este año que lo aprobamos en la asamblea, en invierno, a partir de noviembre de fin, lo hacemos en la ojada por la tarde, pero cuando llega la primavera, lo hacemos los viernes por la noche. Siempre respetando el horario, que a las 12 tenemos que estar cerrados, porque nuestra cultura, nuestra música es muy linda, muy hermosa, pero también puede molestar a los vecinos. Bueno, si hablamos de flamenco de madrugada, hay muchas historias que contar. Claro, claro, pero tenemos que estar con ese respeto, tenemos que estar con ese respeto. Por cierto, la peña Juanito Villar, aquí en Cádiz, está con su concurso por Solea, donde hay representación de vuestra veña. Tenemos, de nuestra veña, cantó precisamente la semana pasada Rocío Fantova, que es precisamente la presidenta del jurado nuestro. Rocío Fantova ganó el concurso en el año 2021, el concurso de Liviana, y además ha ganado, hace 12 años ganó el concurso joven, que le montó un premio a los jóvenes, y lo ganó ella, y es presidente del jurado. Junto con otro contado más, que es Antonio Traveso el Colorado, que ganó el concurso en el año 63, y está también vocal en el jurado. Y está también allí. El jurado está compuesto por dos ganadores de Liviana, para darle más categoría al premio, ¿verdad? Andrés, hemos aprendido mucho escuchándole, la verdad que sí. Y como sabemos también que en estos ámbitos de televisión y demás, se suele sortar de vez en cuando, la cámara de enfrente es la que tiene para dirigirse a Puerto Real, a Cádiz, al flamenco entero. Yo primero voy a agradecerle a Onda Cádiz, dame la oportunidad de dirigirlo a vosotros y a vosotras, bueno, para deciros que existe la peña canales de Puerto Real, nuestra peña flamenca, que hace muchísimas actividades a lo largo del año, y que estamos ya metidos, desde la semana pasada, en el concurso de cante boliviana. Este año celebramos el concurso número 41. Los socios, las socias, lo saben y acuden a nuestras actividades, acuden a ver las eliminatorias de los cantadores y cantadoras que vienen a partirse el cobre para buscar un premio en nuestro concurso. Pero también aquellas personas que les pica un poquito la cosa del flamenco, que les guste, que tengan interés, tienen las puertas abiertas. Porque aunque sea pequeñito, buscamos siempre un hueco para todo el que quiera venir a escuchar y a disfrutar de nuestra cultura. Así que está invitado todo el mundo a nuestra peña, a la peña canalesa de Puerto Real, peña flamenca, canalesa de Puerto Real, y ver nuestras actividades. Ahora, el concurso de cante boliviana. Andrés Bernal, presidente de la peña, muchísimas gracias. Estamos más que agradecidos de esa visita de Puerto Real hoy aquí a nuestro programa. A vosotros. Próximo día, poquito a poco iremos acercándonos más y conociendo todas esas actividades. Estaremos esperando. Bueno, pues esperándonos quedamos ahora nosotros con un poquito de publicidad, si les parece. Jaleo habrá en unos minutos con otro de los invitados, que nos va a traer la guitarra por bandera y unos cursos y una forma de ser muy particular. No se lo pierdan. Hasta ahora. Aplausos. 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 Lo decíamos al principio del programa hoy, bueno, ya hace un mes que arrancara la programación de primavera, como saben, en el centro de la Merced, 16 actividades entre abril y el mes de junio próximo. Venimos de un fin de semana, también lo tenemos que anotar, con esa conferencia, el guitarrista de guitarristas, con Víctor Monge Serranito y con también José Manuel Gamboa. Y Andrés Hernández, que de alguna manera ha colaborado también en esa cita en el centro de la Merced con algo que él lleva en paralelo y que en alguna vez, alguna vez hemos hablado de ello precisamente. Andrés Hernández, tengo que decir pituquete, para que le pongan ustedes un poquito de cara, hizo por primera vez de manera presencial una de esas clases que nos suele hacer en la web, en online, para que ustedes me entiendan. Todo esto parte de una iniciativa, Buscadores Flamencos, que sigue en ese itinerario y no solamente en Cádiz, se origina en Cádiz, pero bueno, esto puede llegar hasta cualquier parte del mundo. De alguna manera se colaboraba con esa cita en la Merced y hoy tenemos el privilegio también, hay que decirlo, y la enorme suerte después de un fin de semana que ha sido bastante duro para él, pues de tenerlo aquí con nosotros. Clases magistrales donde había demanda, por cierto. Así que vamos a recibir en nuestro plató de jaleo precisamente a Pituquete, a nuestro querido amigo Andrés. Andrés, ¿qué tal, cómo estás? Muchas gracias, Juan, por la invitación. Buenas noches. Estoy con un rechacón emocional del fin de semana, que fue espectacular, fue hermoso. Es verdad que hay cosas que no se pueden contar mucho con palabras, pero fue histórico y fue muy bonito que haya sido en Cádiz. Bueno, estamos hablando de ello sin matizar demasiado, pero hay que decir que el sábado se empezó a las 9 de la mañana y se acabó. A las 9, 9 y media de la noche. Y además con un broche de oro que fue poder estar con Serranito, que es una leyenda viva de la guitarra. Y a este encuentro, que es un poco el primer encuentro presencial, taller presencial de buscadores flamencos, han venido gente exclusivamente a este taller de Australia, de Francia, de Inglaterra, de Austria. O sea, una locura, ¿no? Y de España han venido de San Sebastián y del mismo Cádiz. Entonces se ha juntado ahí un grupo espectacular, de Italia también. Me estás hablando de primera vez que se hace de manera presencial. Sí, primera vez de manera presencial. Yo, por supuesto, antes de haber emprendido la Academia Online, que esto se lanzó en... O sea, el YouTube llevaba un tiempo antes, pero la Academia formalmente Online empezó en enero del 21. Y a partir de ahí, realmente, prácticamente dejé de hacer clases presenciales, sobre todo por una cuestión de tiempo, porque no me daba la vida. Pero llevábamos bastante, hace unos años incluso, rondando la idea de, bueno, tenemos que hacer un encuentro, porque al final, el que tú estés con una guitarra y yo esté ahí contigo y estemos trabajando, por mucho que uno quiera replicar eso a nivel online, no es lo mismo. O sentarte con Encarna y acompañarla por tango, o por bulería, o por sequirilla. Aquí, el guitarrista, eso le llega al corazón al final, porque tú no puedes quedarte inmune a eso, ¿no? Oye, ¿profesor? Sí, profesor. Os deregimos a Pitu como profesor. Bueno, sí, soy profesor. Mi título realmente es de profesor. Yo empecé... O sea, mi formación ha sido sobre todo de guitarrista, pero tú imagínate en mi contexto, yo estaba en Chile, mis padres decían, este niño quiere ser guitarrista flamenco, muy raro, ¿no? Y acordamos de que iba a sacar una titulación para yo poder tocar tranquilo, ¿no? Entonces, al final fue la titulación que hice, que fue de Magisterio en Música. Y más o menos con eso dije, bueno, ya tengo mi título universitario y con eso me vine a España a vivir, ¿no? Pero realmente no he ejercido como tal, o sea, bien sea en una escuela, lo he hecho, pero a nivel online, ¿no? Ha sido, al final, esa es la forma de, por lo menos de comunicación de la pedagogía. Cientos y cientos de alumnos en este caso, con lo cual te tienes que sentir profesor, lógicamente. Sí, sí. Actualmente más de 3.000 alumnos hay en la academia de guitarra, ¿no? Alumnos y alumnas, ¿no? Porque, oye, es verdad que es importante separar, pero cada vez hay más alumnas también. Eso es muy bonito. La guitarra flamenca ha sido un terreno muy masculino, siempre. Oye, y ya que el tema lo has sacado tú también en esos principios, ¿flamenco de dónde? ¿De la radio? ¿De la tele? Flamenco, ¿de cómo lo empecé a escuchar? El primero que llegó de flamenco fue Paco de Lucía, por supuesto. O sea, yo tocaba un poco la guitarra. Primero, por supuesto, la guitarra fue a nivel, yo qué sé, allí desde Silvio Rodríguez, algún amigo que tocaba metálica, muy contexto fogateo, ¿no? Y al poco tiempo, a los pocos meses, empecé a estudiar guitarra clásica, porque había una cinta, un cassette de John Williams, no el de la música de cine, sino John Williams, el guitarrista, que tocaba obras de Albeni, y la primera obra del disco era Albeni, ¿no? O sea, Asturias, que es un clásico de la guitarra, del repertorio clásico español. Y dije, yo quiero tocar eso. Y empecé con clásicos, y a los 15 años ya, di con un chaval que daba clases de guitarra flamenca. Allí, claro. O sea, él tocaba, y era alumno de un profesor, y digo, oye, ¿quién es tu profesor? ¿Quién te ha enseñado? Y ya fui con su profesor, empecé a los 15 años con flamenco, y hasta el día de hoy. Y ha sido un no parar, ¿no? Hasta el día de hoy que no se crean ustedes, bueno, muchos de ustedes lo conocen ya, lógicamente, pero no crean que solamente... Ya que ha puesto ejemplos de versionar y demás, no tiene nada que ver. Se mete, y bastante dentro del mundo del flamenco, en una guitarra, que es un instrumento, que cuando se ve a un tocador, dice uno, es que es sencillo, es que es fácil, es. Pero, ¿cuánto es de importante es el medio segundo ahora, medio segundo después? Vamos. Y mover el dedo, la cejilla en su sitio bien puesta. Todo, todo, todo. Eso es tocar, Andrés, todo el día la guitarra un ratito, ¿no? Bueno, yo intento tocar todos los días, la verdad. Por supuesto que algún domingo, sobre todo si he trabajado, por ejemplo, he tenido que tocar por la noche el viernes y el sábado, intento el domingo dejar la guitarra en el estuche. Te lo pide el cuerpo también, no uno va escuchando el cuerpo. Pero sí el instrumento agradece mucho que tú tengas un contacto diario con él. No es que tenga que ser ocho horas, pero un contacto diario. Es como la persona que suele leer un libro, o suele salir a andar o hacer ejercicio, en cuanto lo deja tres o cuatro días, el cuerpo dice, ah, algo me falta. Me han regalado una guitarra, pero la tengo escondida arriba del ropero. Eso no sirve de nada, ¿no? Bueno, ¿para qué es? La guitarra es el que está dando por medio. Sí, sí, sí. Es como, yo qué sé, un buen vino cerrado eternamente, pues en algún momento tendrá que abrirlo y compartirlo, ¿no? Es lo mismo. Son cosas que están... La guitarra al final es un instrumento, yo creo que tiene la virtud de congregar. O sea, si hay una guitarra aquí, inmediatamente ya empezamos a conectar. O quien estuviera aquí, pues se crea... Es una forma de crear unión, yo creo. Bien sea familia, bien sea con un público o... Y en el caso del guitarrista, es una búsqueda de sí mismo a través de un instrumento, ¿no? Oye, al hilo un poquito de lo que decías antes, y con eso acabamos en el tema particular. Sí. Y llegar a Cádiz, ¿a Cádiz por qué? A Cádiz... Como tanta gente que vino de ahí en su día y que sigue viniendo, lógicamente, y bienvenida sean. Yo a vivir llegué a Sevilla, realmente cuando me vine a vivir, que fue en el 2007, y estuve nueve años allí. Pero allí conocí a Encarnanillo, que es mi mujer, y llevamos juntos ya más de una década. Y fíjate que estando en Sevilla, yo Madrid realmente nunca quisiérme a vivir aquí porque yo venía de una ciudad muy grande, más grande que Madrid. Entonces dije, a mí no me apetece tanta bulla. Y menos ya con internet, que con internet uno está más conectado. No hace tanta falta, creo, estar ahí en el meollo de una mega urbe. Siento que me encanta Madrid, de ir a ir y luego volver, por supuesto. Pero siempre tuve la sensación de que un lugar para echar raíces, porque al final yo llevo 18 años en Andalucía, y por supuesto que soy chileno, pero ya es un chileno que ha cambiado. Y siempre Cádiz lo sentí muy abierto, muy receptivo. En ese aspecto, Sevilla lo sentí para una etapa de mi vida, pero no, por ejemplo, para criar un hijo en Sevilla. Y en este caso yo dije, bueno, me preguntaba en Sevilla incluso, yo si fuera padre, ¿criaría aquí? Y siempre supe que no. Y en Cádiz siempre supe que sí. Siendo yo alguien que viene de montaña. Yo en Santiago de Chile veo la cordillera y a mí me relaja ver una montaña. Y aquí nada más que veía agua. Pero eso es lo bonito, la vida te da esa sorpresa. Yo en mi vida me hubiera imaginado que terminarías viviendo en Cádiz y con el cariño que me ha tratado Cádiz siempre. Y permíteme, y tocar la guitarra como la toca. Muchas gracias. Centrémonos precisamente en este pasado fin de semana, donde tuviste ocasión de estar con cuánta gente al mismo tiempo. Era Petit Comité porque lo quisimos hacer siempre con un límite de plazas de 25 plazas. ¿Por qué? Porque tú imagínate al venir, si ahora mismo estamos en Cádiz y tú eres aficionado a la alta cocina y vas a hacer un taller de alta cocina en Amsterdam y pagas tu ticket, que no es caro pero tampoco es barato, y luego hay 500 tíos allí. Y el profesor no te echa ni cuenta. Dice, está guay, pero falta ese punto. Yo decía, yo quiero estar con cada uno de los asistentes. Entonces dijimos, van a ser máximo 25 plazas. Hicimos ese trabajo con ese propósito de, yo decía, yo quiero poder estar con cada uno y poder corregir a cada uno de los alumnos. Y que de alguna forma las personas pudiéramos tener ese contacto. Algunos de ellos, o sea, no conocía a nadie personalmente porque todo era una relación virtual. Con algunos había trabajado en algunas lecciones por Skype antes de abrir la academia. Pero quería sobre todo aportar ese valor del encuentro, también del encuentro entre ellos, porque se genera un grupo súper bonito. Pero incluso más allá del ir y, por ejemplo, recibir información valiosa, yo quería que todas las personas que vinieran tuvieran la sensación de que era imposible pagar por lo que vivieron. En este caso, aquí quiero hacer un poco más de profundizar porque el hecho, por ejemplo, de que a ti te gusta la guitarra flamenca y tú vivas en Austria y de pronto te sientes con Encarno Anillo y te digas, dale, acompáñame por bulería. Eso no está pagado. Y luego que venga, por ejemplo, un maestro de la guitarra flamenca de Sevilla, Rafael Rodríguez, que esté con ellos, que empiece a charlar. Rafael es un guitarrista que es muy admirado y muy seguido entre los artistas, pero él no tiene Facebook, no tiene Instagram, hay poco material de él. Entonces, poder contactar, él no da clases tampoco. Entonces, que estemos aquí en Petit Comité, él te cuente, te toque la guitarra, te enseña cosas. Luego hablamos incluso con un especialista, Fernando Maestre, de la salud del guitarrista, cosas que no se hablan mucho. Yo qué sé, un sinfín de cosas que luego también coincidió, bueno, no coincidió, Carolina, del Centro de la Merced, lo hizo coincidir justamente para el encuentro de que podamos estar con José Manuel Gamboa y Serranito. Eran muchas cosas que a los alumnos yo les veía la cara el domingo ya a la hora de irse y estaban embobados. Y no se crean, mira, estamos viendo imágenes precisamente parte de lo grabado allí. Qué bonito. Y delante de, delante de todos ellos. Y eso es lo que me da más satisfacción, de que las personas dijeron, hostia, yo no me esperaba esto. Ha sido más de lo que originalmente pensaba. Y mira, muchas veces, mira que seguimos a Encarnas y a ti, sabíamos más o menos lo que íbamos a encontrar, pero no pensábamos que era tanto. Así que fue muy lindo. Bueno, pues estamos viendo imágenes ahora mismo. ¿Quién es? Ja, 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 ese soy yo. Ahí está, enfrente de, hemos dicho un máximo de cuánta gente. Veinticinco. Veinticinco, ¿no? Sí, veinticinco. Buscadores flamencos, ¿cómo se originó todo esto? Me imagino yo que, ¿cómo trasladar yo todo eso que sé, que he aprendido y que puede ayudar a los demás? Claro está. Totalmente. Nace desde ahí, fíjate. Y nace, yo creo que si no tuviera ese camino de venir desde Chile hacia el flamenco, hubiera sido muy difícil. Que buscadores flamencos, que originalmente empezó como buscadores de la guitarra, pero luego dijimos, bueno, es que, ¿por qué cerrarnos la guitarra? Si al final el cante está ahí, el flamenco, el compás, son muchas cosas que quizá el mismo nombre nos iba a cerrar un área. Que el flamenco es más grande, ¿no? Pero siempre cuento, sobre todo cuando nos sentamos juntos en Karna, en Karna es el ejemplo de alguien de aquí, que lo ha mamado desde niña, y que a los cinco años ya tenía compás. ¿Cómo tú explicas que una niña de cinco años pueda bailar por soleá? No tiene explicación. O sea, sí tiene, la tiene y no la tiene, pero básicamente hay un entorno que tú vives desde niño, y si tienes cualidades, y es como los que escuchan Karnaval desde muy chiquititos, pues entienden el lenguaje, no se los tienen que explicar, lo entienden, porque lo han escuchado inconscientemente muchísimos años. Y en mi caso ha sido totalmente lo contrario. Yo hasta los 13 o los 14 años nunca había escuchado una bulería, y menos háblame de compás, y no tenía ni idea, y de cante, menos. Entonces, como he tenido que ir saltando muros de conocimiento, hasta lograr hacerlo natural en mí, puedo explicar como lo que tienes que hacer tú para llegar eventualmente, no donde esté yo, sino que a entender las cosas que sé que no entiendes, y por qué no las entiendes. Que es lo que a veces para un flamenco de aquí de toda la vida es muy difícil explicar, porque lo entienden y ya está, lo sienten. Entonces, no, eso se siente o no se siente, vale, se siente, pero es que tú lo has escuchado desde chico. O de pronto, si eres de familia flamenca, no necesariamente gitana, pero de familia flamenca, pues ha venido un tío, un padre, te digo, no, pon la mano así, no, hijo, el compás es así, escucha a este, escucha a Juan Villar por Soledad, escucha a Chano, escucha al Beni por, pues ya cuando tienes 15 o 20 años, tienes una información que el que viene de fuera no ha tenido. Entonces, al flamenco lo ve como me gusta, pero no me entero de nada. Y ahí entro yo y te digo, pues ahora sí te va a enterar. Oye, y dentro de, podemos decir también la plataforma online, lógicamente, buscadores, quienes más participan o cómo te montas esto, porque cuando te vemos que tendremos ocasión ahora de verte un poquito dando clases, hay un montaje audiovisual ahí que hay que tener en cuenta también. No sé si lo haces tú también. Mira, ahora mismo, buscadores es un equipo de trabajo. yo cuando empecé en el YouTube era un chico que me ayudaba y me editaba los vídeos y luego, claro, eso imagínate, eso es de hace algunos años ya, pero todos son los guiones, entonces me los montaba yo y en particular en esa temporada del canal ahí prácticamente lo hice todo yo. Sí contraté una empresa que me grabara y me ayudara a editar, editar los vídeos, pero por supuesto que para levantar y que el proyecto de buscadores camine me di cuenta que necesitaba personas que fueran muy buenos en lo suyo. Que pusieras de eso. En este caso, por ejemplo, la empresa en sí de buscadores encarna nuestro socio que es de marketing y ventas que viene de la multinacional, o sea que ha trabajado en TikTok, ha trabajado en marketing en Reebok en España y Portugal, quiso dejar ese mundo, se vino a Cádiz pero por causas de la vida. Me dijo, oye Pitu, he visto un vídeo tuyo, me gusta mucho, estoy en un año sabático, llevaba 10 años trabajando en multinacional, me dijo, me gusta la guitarra, no sé si puedo ser de utilidad, yo soy experto en marketing digital y desarrollo de proyectos online y dije, aquí te quiero, vente a Cádiz y empezamos a charlar, hubo buen feeling y a día de hoy somos socios, él ahora está en Madrid, pero a raíz de eso todo eso es muy importante porque en el flamenco puedes tener muy buenas intenciones pero para ejecutarlo a nivel profesional y a nivel empresa por supuesto que necesitas más personas, entonces yo ya hoy cada semana tenemos reunión con el equipo y vamos viendo la estrategia, lo que está caminando, lo que vamos a hacer en cuatro meses más, así, entonces Buscadores ya funciona a un nivel muy profesional y creo que es parte del éxito pero la parte esencial del éxito es que tanto Encarna como yo venimos del flamenco y lo vivimos desde dentro y a partir de ahí pues generamos todo el contenido, entonces por eso la gente percibe honestidad. Y se ve además bien hecho todo, aunque esto es de hace algunos años, pero vamos por ejemplo ahora a pasearnos desde Huelva a Málaga pasando por Cádiz, palos distintos donde nuestro querido amigo Pitu, Andrés, no sé ya cómo llamarte, pero con verte la cara Pituquete o Pituquete con verte la cara ya todo el mundo te conocemos. Vamos a formar parte, creo que son dos minutitos así. De todas maneras, uno puede ser con tres palos distintos y la forma de tocar a la guitarra en principio, con dos ejemplos de cada uno. Vamos a ello, primera clase. La hago muy despacito. Y todavía más lento. Un pequeño tip es que aquí vamos a rayar con índice y anular y también hay un pequeño arpegio conectado con ligados en este momento. Eso, ahí está el truco. Y de Huelva nos vamos a Cádiz y vamos a hacer un cierre muy tradicional de pulgar con las alegrías en dos. Siete, ocho, nueve, diez, un, do. Aquí es importante la posición del pulgar y todos este tipo de conocimientos los enseño en la Academia Online de Buscadores Flamencos donde más de 3.000 alumnos se están aprendiendo cada día. Te lo repito más lentito. y de Cádiz nos vamos a Málaga otra provincia muy flamenca de Andalucía donde vamos a hacer una frase tradicional que ya te enseñé en este vídeo por malagueña pero aquí te la recuerdo. Esto sería así. La hago otra vez más lentito. Hemos dado un viaje desde Huelva en este caso por los fandangos ¿no? en Cádiz y terminando en las Malagueñas en la Costa del Sol. Esto ha sido un poquito nada más de todo porque la clase se origina en un sitio y termina en otro también. Si tiene radio también nos agrada. Eso hay de todo. Bueno, realmente en YouTube ahí tienes contenido para aburrirte porque hay variado y siempre intento incluso en cada vídeo por ejemplo hasta me ha pasado mucha gente que no toca la guitarra y ya siente yo creo que podría aprender. Sí, sí. Hombre, sobre todo cuando lo haces lento se ve de cerca. Lento y tienes tu tablatura que además avanza con paz entonces incluso aunque no sepas leer la tablatura si va entendiendo eso es lo que suena y eso es lo que está pasando pues te puedes buscar la vida. Ayúdanos cómo ponernos en contacto o al menos cómo seguir viendo vídeos de este tipo. Bueno, es muy sencillo o sea si pones buscadores flamencos en Google te va a derivar primero a la web que ahí está la academia también te puedes apuntar a una newsletter que sale todos los lunes a las 10 de la mañana donde estamos hablando yo muchas veces cuento cosas personales cuento qué está pasando en buscadores conciertos que haya en distintas zonas de España deberes disco de la semana eso está súper bonito y la sigue un montón de gente. Buscadores flamencos en YouTube directamente vas al canal donde aparte del contenido didáctico estamos subiendo bastante contenido artístico piezas mías tocando la guitarra cantes con encarna ahora muy prontito vamos a subir una sesión en la fragua de camarón espectacular y aparte de eso el podcast sobre mesa flamenca estamos entrevistando a artistas súper potentes y ya vamos en el episodio número 44 la última invitada fue Esperanza Fernández cantadora de Sevilla y por supuesto en TikTok en Instagram en Facebook pones buscadores flamencos o sea realmente no hay pérdida se está complementando todo está quedando muy completito y sí, sí, sí y en YouTube tenemos 115.000 suscriptores vaya además de lo divulgativo como dices también el tener presente la actualidad flamenca y la actualidad en ese sentido pues vamos a dejarlo aquí porque tiempo tendremos seguramente para seguir conociéndote tu trabajo y no sé si hay algo más que te gustaría apostillar al final del programa solamente comentar que realmente la guitarra flamenca para mí es un lenguaje como quien ha aprendido a hablar a andar o a escribir y hay que un poco quitar el concepto de que solamente pueden aprender los que tienen muchas facultades vienen de familia flamenca o de alguna forma son los elegidos si tú tienes las herramientas adecuadas realmente puedes aprender no hace falta que seas Messi o que sea Carlos Alcaraz pero puedes quizás disfrutar con un amigo y tocar la guitarra y es posible bueno hablaremos de flamenco y hablaremos de carnaval otro día si quieres venga me encantaría y tú que te felicidades por ese trabajo saluda en casa y al niño abracito y que se ponga mejor muchas gracias venga hasta un próximo día lo dejamos aquí con jaleo a otra parte nos vamos el flamenco desde Onda Cádiz ya saben el miércoles por la noche o en cualquier otro momento grabado ya saben ustedes hasta la semana que viene si la hay que la habrá seguramente adiós Música Música Música